Cosmópolis Cine ¿Crees que tu vida amorosa es difícil? ¿Te cuesta trabajo coincidir con tu pareja? ¡Pues no te estreses! A lo largo de la historia del cine, las películas nos han mostrado que hay ciertos amores que no son para nada fáciles. Son más bien romances complicados que terminan siendo grandes momentos entre dos personas y que superan todo, bueno, todísimos los obstáculos, desde la distancia hasta el tiempo, así que todavía te queda una esperanza. Y para que disfrutes como otros también sufren por amor, en Cosmópolis Cine te presentamos ¡Parejas complicadas! ¡500 días con ella! ¡Te amo! ¡Pero solo como amigos! ¡Auch! ¡Eso dolió! Generalmente, las chicas son las que buscan una relación amorosa estable y los chicos evitan el compromiso, pero ¿qué tal cuando el caso es al revés? Una chica con una mente liberal que disfruta de su vida sexual activa. Creo que muchos hombres estarían felices con una chica así, pero en el caso de esta cinta, es totalmente distinta, ya que este chico termina enamorado de una persona que no está interesada en tener ningún compromiso sentimental. Siempre el mismo día o one day Emma y Dexter se conocieron el día de su graduación universitaria, un 15 de julio. Durante 20 años, cada 15 de julio, se reúnen para celebrar su amistad y pasar ratos juntos. Por fin, un día, se dan cuenta de que lo que habían estado buscando durante tantos años, lo tenían justo enfrente. Es una historia de recuerdos, de añorar el pasado, de aceptar que perdiste el tiempo y de descubrir que en la vida lo que a veces pareciera importante, no lo es tanto. Y lo que tenemos todos los días, no lo valoramos como debiéramos. Una triste historia que nos hará reflexionar. Her Teodor es un hombre que ha dejado de ser social por un tiempo, tras la ruptura de una larga relación. Vive escribiendo conmovedoras cartas a los demás, contrata un sistema operativo de inteligencia artificial y después de iniciarlo, queda encantado con la voz femenina de Samantha, la cual le resulta muy divertida, inteligente y hasta sensible. Así que comienza una increíble relación amistosa, pero finalmente esa relación se transforma en amor. Imagínate, terminar enamorándote de Siri, ¿verdad que es raro? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Joel Barish es un hombre rutinario, solitario y muy tímido. Clementine Kruzinski es una joven extrovertida, alocada y muy impulsiva. Entre ellos, se crea una complicada relación por sus diferentes personalidades. Llega el momento en el que Clementine se aburre de Joel y ella decide continuar con su antigua vida, llena de fiestas, alcohol y diversión. Pero claro, sin Joel. A él le sucede algo parecido, al no poder seguir el ritmo de vida de ella, por lo que en una discusión ambos se alteran y salen lastimados por decirse lo que piensan el uno del otro. Después de eso, la chica decide borrar el recuerdo de Joel en una clínica en la que se dedican a eso. Joel, al darse cuenta, trata de hacer lo mismo, pero mientras lo someten al procedimiento, algo sale mal y juntos hacen lo posible por detener la situación y arreglar las diferencias. Un amor para recordar Landon Carter es un joven conflictivo que pertenece al grupo de los más populares. Y Jamie Elizabeth Sullivan es una chica tranquila e inteligente que es tachada por aburrida y a veces hasta santurrona. Ahora imagina que a pesar de que una persona necesite de ti, te trate mal frente a los demás, todo por el que dirán. Eso es lo que hizo Carter con Jamie antes de enamorarse de ella. La trama es complicada y muy triste. Nos enseña que no hay nada fácil, aunque hay que reconocer, Landon, Elizabeth te advirtió que no debías enamorarte de ella. Bajo advertencia, no hay engaño. 10 cosas que odio de ti Katrina Stranford es una chica complicada y de muy mal genio y difícil de dominar. Patrick Verona es un joven con una reputación algo dudosa. Sin duda, es el clásico cuento de Romeo y Julieta. Joy contrata a Patrick para que salga con Kat, porque solo así dejarán salir a su hermana menor. A pesar de las personalidades tan extrañas que tienen ambos y las diferencias que llegan a tener, se enamoran el uno del otro. El gran problema se sitúa cuando Patrick no sabe qué hacer con el contrato que hizo. Blue Valentine o corazones rotos En esta historia, Ryan Gosling y Michelle Williams dan vida a una pareja en una de las películas más tristes y complicadas y sin duda una historia que puede volverse realidad. Son un matrimonio joven que llevan 7 años juntos y tienen una hija en común. Con el tiempo, Cindy pierde el interés por su marido. Él intenta desesperadamente recuperar la pasión en su relación, pero desafortunadamente no lo logra. Muy deprimente, aunque eso sí, muy complicada. Before Midnight Esta trilogía cuenta la historia de dos personas que se conocen durante un viaje en tren en Europa y tardan más de 20 años en darse cuenta que son el uno para el otro, no sin antes pasar por todo, todo, divorcios, intrigas y la difícil decisión de dejar el pasado para lograr un futuro juntos. Complicadas y muy difíciles resultan estas relaciones, aunque eso sí, no muy alejadas de la realidad o al menos de la realidad de algunas parejas. ¿Y tú, conoces a alguna pareja así en la vida real? ¿Te gustan este tipo de cintas que, aunque hablan de amor, no son las típicas cintas románticas? Antes de terminar, te invitamos a que conozcas nuestro nuevo canal, Chicas Cosmo, en el cual te presentaremos las últimas noticias de la farándula, curiosidades y tips de belleza y salud. Por el momento, esto es todo. Les envío saludos enéfilos mientras yo voy por más palomitas. Dedicamos este video a Miguel, Jesús Blas, Elvia García, Jesús Bustamante, Jorge Hernández, Roger Arzamendia, Ángel El Cholo Cisneros, Claudia López, Joaquín Guerra de Chile, Silvia Jimena González Alcalá, Valdo Rangel, Joven Valganter, Borgia Borgia y en especial a Satoshi Sotelo, por ser la primera persona en comentar el video. Batman vs Superman, Cinta vs Comic, ya que sin ustedes Cosmopolis Cine nos seguiría. Yo soy Maffer y nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, nos vamos al cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!